Bienvenidos a Plenegas Academy, yo soy el Rabino Tuvia Cerber. En la clase pasada hablamos de una palabra en la lengua santa que es Shitu. Shitu significa sociedad. ¿De qué se trata esto y qué tiene que ver con idolatría? ¿Qué tiene que ver con Plenegnoa? Pues la idea es muy importante y muy fácil de confundirse. Y la idea es la siguiente. Sociedad, ¿qué quiere decir? Una vez que uno cree, tiene fe en Dios y Dios es omnipotente, omnipresente, todos los omnis que uno quiera ponerle a Dios, esto está bien. Pero hay quienes dicen, hay quienes piensan equivocadamente, pero hay quienes piensan que Dios tiene, entre comillas, socios en quienes él delega ciertas funciones. Vos ocupate de los mares, vos ocupate de las estrellas, vos ocupate de la tierra, de las plantas, de esto, de aquello, etc. Y Dios piensa en aquellos que se equivocan, de vuelta, delega por completo el control y el gobierno sobre algún asunto en su universo, que él creó. Esto se llama Shittu, en donde Dios, de vuelta, tiene un socio que trabaja junto con él. El socio tiene el mismo poder que Dios. Oh, Dios es el Señor y está arriba. Y luego lo llaman el Padre y no quieren dar los detalles y todas estas tonterías. Ahí arriba. Pero tiene socios que trabajan para él. Gente que le hace algunos trabajitos y el que se ocupa del mar no se ocupa del sol, el que se ocupa del sol no se ocupa de las estrellas. Y así sucesivamente. La gran discusión que hay entre nuestros sabios, y por eso yo expliqué anteriormente sobre los libros del Talmud, aquí, allá, los comentaristas del Talmud, discuten nuestros sabios si Bnei Noyaj tienen permitido Shittu o no tienen permitido Shittu. Es decir, ¿tienen permitido pensar, incluso rezar a los, entre comillas, socios de Dios o no? Hay quienes dicen que no, que está prohibido para el pueblo de Israel, está prohibido totalmente. Hay un solo Dios y solamente hay que rezarle a él y solamente hay que creer en él, etc. Pero hay quienes dicen que para Bnei Noyaj está prohibido Shittu y hay quienes dicen que para Bnei Noyaj está permitido Shittu. Esto sería, por ejemplo, y no quiero entrar en los detalles, a buen entendedor, pocas palabras dicen nuestros sabios. Por ejemplo, el cristianismo es una especie de Shittu. En donde está el papá y el hijo y el nieto y el abuelo y no sé, y tienen toda una familia ahí, que queda todo en familia al final parece una mafia, pero sea como fuere, están todos estos personajes que trabajan todos juntos y uno es el que hace este y otro no sé qué hace y al final todos son uno y uno es todos y al final estamos todos para uno y uno para todos, como decía los tres mosqueteros. Entonces, ¿se puede esto o no se puede esto? De vuelta, hay opiniones que dicen que esto está prohibido. ¿Ok? Entonces estamos bien. Como para los judíos está prohibido, para Bnei Noyaj también está prohibido. Y ahí estamos, está fácil de entender. Y hay una opinión que dice que está permitido. Pero incluso esta opinión que dice que está permitido es muy difícil de tragar, es muy difícil de masticarla y tragarla y digerirla. No suena muy bien. Porque está muy cerca de idolatría. ¿Dónde está el límite donde uno dice, bueno, le estoy rezando a esta o al otro? ¿Y quién es el que tiene el poder acá? Ah, es una línea muy fina entre creer en Dios y al final creer en varios dioses. No, más que socio ni socio, es otro Dios. Suena terrible. Entonces, hay una explicación interesantísima, en mi humilde opinión, al respecto de esta cuestión de Shittu. Dios se lo permite a los Bnei Noyaj. Pero esto que les permite no es porque Dios le guste ni agrade de esta cuestión de Shittu. Que piensen que Dios tiene socios. ¿Quién socio ni socio? Yo, dice Dios, ¿no? Yo soy Dios y no hay otro. Y no hay nada ni nadie que tenga algún gobierno y control sobre el universo, excepto yo, dice Dios, no tú, obviamente. Entonces, ¿por qué permite Shittu? Porque después lo va a cobrar. A aquellas personas que se le abren los ojos, aquellas personas que se le abren los oídos y que pueden acceder a algo más y, sin embargo, algo más de conocimiento, algo más de vínculo con Dios y, sin embargo, se ocupan de rezarle a otra cosa excepto Dios. Ah, entonces Dios te lo va a cobrar. Entonces, si vamos a decir que Shittu está prohibido, eso es fácil, está prohibido considerar que hay socios de Dios. Si vamos a decir que Shittu está permitido, ok, está permitido, pero no quiere decir que Dios le agrade esto, no quiere decir que Dios esté contento con esto y, todo lo contrario, lo anota en su tarjetita, por así decirlo en su librito, cada persona, cada vez que consideran que hay otro poder excepto Dios, etc., y en el futuro te lo va a cobrar.